Lo que representaba una obra de mejora para vecinos de la colonia Tierra Blanca en Abujoa y combatir el derrame de aguas negras se ha convertido en meses de preocupación, debido a que por casi un año la obra se encuentra totalmente abierta, con una profundidad de cuatro metros y considerada un peligro para la comunidad. Adriana Quintero, una de las afectadas, describió que la obra se ubica en la colonia Tierra Blanca entre las calles Agustín Melgar entre José Fortís de Domínguez y Leona Vicario, pero desde el pasado 8 de junio del 2023 se encuentra abierta, emanando olores fétidos y convirtiéndose en zona de riesgo. Explicó que esta situación se presentó a causa de no dar seguimiento a la obra y quedando inconclusa, luego de que en su momento se inició por atender un colapso de drenajes, lo que había originado un pequeño socavón, sin embargo, a pesar de que los trabajos se realizaron, la última etapa no se concluyó. En este caso describió que falta el último conducto a la red de drenaje de por lo menos 8 metros, el cual tras el paso de los meses no ha sido reemplazado. Dijo que ya han presentado el reporte en el OMAPAS para seguimiento al caso, sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuestas. Sumado a ello, por las tardes se presentan malos olores que se impregnan al interior de sus hogares. Son por lo menos 30 familias que se encuentran afectadas por el tema, sin embargo, peatones que transitan por el lugar también se exponen a un accidente. Para Sonora Diario, reportó Edgar Coronado.